escuchar las intervenciones. Con esto agradecemos a Percy Medina, a la doctora Sonia Medina y también al contralor general Coat Curí. Termina nuestra mesa para pasar a la tercera parte. Ya se encuentra el moderador, el señor Gustavo Momé, director de Iberoal Pública con los candidatos presidenciales. Gracias a todos.